Muy bien, en la música nos seguimos hablando a Santana y el grupo La Máquina quienes se unen en campaña Ni Una Bala Más, cuéntanos en qué consiste el tema y esta nueva campaña. Bueno, el tema consiste en que estamos en la campaña Ni Una Bala Más al Aire de todo Puerto Rico y todo el mundo, ¿verdad? También nos unimos a lo de la salud, también nos unimos nosotros. ¡Eso! Pero también se pueden unir a nosotros también a Ni Una Bala Más al Aire en diciembre, aquí en todas las navidades y en el mundo entero. Así que... Para mayor información, ahí está en pantalla, Contrataciones, redes sociales. ¿Cómo lo conseguimos? Orlando Santana, La Máquina. La Máquina, pues ahora lo dejamos con la música de Orlando Santana y el grupo La Máquina. Gracias. Ay, niño, me voy pa' la calle, yo quiero disfrutar. Quiero estar en mi pueblo, también quiero cantar. Quiero estar en mi barrio, con mi amigo Natán. Yo quiero estar tranquilo, que no haya una bala más. Ni Una Bala Más, Ni Una Bala Más, Ni Una Bala Más. Ay, quiero salir al cine con mi novia a pasear Yo quiero estar seguro que nada va a pasar Vamos donde mi abuela, vamos donde papá Yo quiero que en mi pueblo no haya ni una bala más No, 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 no 20 aniversario, Orlando Santana con el grupo La Máquina Haciendo la diferencia, son Orlando Santana y el grupo La Máquina Ni una bala más al aire Nadio lo cambie, que ya regresan las chicas número uno Entre nosotras Ay, si tiene una pistola, no la vayas a usar Haciendo un tiro al aire, tú me puedes matar Hacerle daño a un niño, a un hombre o una mujer También mata a un caballo y la llego a decorrer ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal!